Cuando al vuelo tu capote pinta, Verónica, el trote del toro, la rey, dos de... Parece la maestranza, una, una academia de danza o un cortillo de jerez Y cuando la aguja del toro pinta, pinta el traje grana y oro como ensartando un clave Hay en tus brazos soñadores, hay alfileres de colores Olé, 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 olé Como mimbre canastero se mece tu cuerpo entero mientras que pasas al buque Es el vuelo en tu muleta ese, es el verso de un poeta que quiera al cielo, bebé Que, bronce de la escultura del toro por la cintura y tu muñeca un cincel Hay en tus brazos soñadores, olé, olé, y alfileres de colores Esta mujer es la encargada de defender